Los espectáculos artísticos. ¿Qué es lo que nos quieren decir, en el fondo? Pues a veces dicen una cosa, a veces dicen otra. Pues mira, yo lo tengo que ir a ver. El arte es la prueba de que el mundo es una mierda. Bien. Y lo voy a desarrollar. Ya me imaginaba yo que esto no se va a quedar en un mero titular, ¿verdad? El arte es la prueba de que el mundo es una mierda y lo único que demuestran las meninas, la misa en sí menor de Bach, una función de circo, todos los ejemplos que tú mismo ahora me acabas de poner, lo único que demuestra eso, Miguel, son las molestias que las personas, las molestias que los seres humanos somos capaces de tomarnos para pretender que el mundo no es una mierda. ¿Sabes? ¿Nos jode tanto que el mundo sea una mierda? Lo peor es que esto está francamente acertado, creo. Que creo que nos tomamos unas molestias increíbles para con esa mierda hacer pasteles, como para pretender que no, para pretender que no. A eso es a lo que voy. Es que estás dando con una clave, ¿eh? Yo creo que a fuerza de hablar estamos pulsando una tecla, estamos pulsando una tecla. Hay otro filósofo que habla de la sociedad del espectáculo. ¿Te suena? No lo sé. Bueno, si no mencionas el nombre no cuenta como cita. No cuenta como cita. A lo que te voy es que el sistema te quiere ver entretenido y consumiendo. Y ahí somos más fáciles de controlar. Hasta ahora cada vez se penalizan más, digamos, las relaciones directas, las relaciones en la realidad. Somos cada vez más tendemos a convertir nuestras relaciones personales en un espectáculo, en una representación. Ahí está el fenómeno de las redes sociales. O tú y yo, por ejemplo, quedamos y a lo mejor se nos ocurre, pues vamos a hacernos una foto para colgarla en Instagram. Cosa que hasta ahora no ha pasado. No ha pasado nunca. No ha pasado nunca. Pero que la sociedad tiende a eso, a ser nosotros mismos creadores de contenido, que ahora se utiliza mucho, en vez de, como debería ser, destructores de contenido. Esto es lo bueno. Esto es lo que deberíamos tener más en cuenta. Ojo, porque si ya has contado lo de que José Mota pidió la custodia humorística de tu hijo, ahora vas con lo destructor de contenido, estamos a un paso de que alguien mencione que no nos arrebaten el punky, con lo cual...